Bueno, pues el brazo de presión que tiene Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya apareció el día de hoy, anuncian un paro de labores, se había anunciado, se había dicho, ya iniciaron paro de labores, tienen que meter lo que lo que vemos aquí, las mantas en las afueras del de la Suprema Corte, bueno, si se van a paro, pues no hay ningún problema, tendrían que negociar con la con la ministra Piña o con los ministros que son trabajadores del Poder Judicial, pero su su movimiento de los trabajadores sindicalizados, que es un sindicato blanco, un sindicato a modo, sí, desde luego, no es un sindicato en la extensión de la palabra que digamos, este sindicato es un sindicato fuerte, no, es un sindicato de estos blancos que están muy apatronados, les llaman porque no son, no son trabajadores que tengan de verdad una fuerza que diga, es que son un sindicato que tiene mucha fuerza en el país, no, no, no lo son, es el sindicato de Norma Piña, uno más de sus grupos de poder para tratar de frenar el recorte a los fideicomisos, ya se ha dicho hasta la saciedad, que son para rentarle sus casas, que son, bueno, mil millones de pesos nada más para el comedor, que reponer tenedores, vasos, vamos, son verdaderamente cuestiones que son insostenibles, no se pueden defender, en todo caso lo que quieren son los mismos privilegios, y ahora aparece el sindicato de trabajadores del poder judicial, exigimos cese a la intromisión al poder judicial federal, porque afecta la impartición de justicia, ¿en qué forma? Es que si los ministros no tienen tanto dinero para la vestimenta, no van a hacer su trabajo, es que si no les pagan sus rentas de sus propias mansiones, no van a poder trabajar, no se va a poder impartir justicia, aparte que la impartición de justicia en el país es algo que está verdaderamente por los suelos, así lo dieron a conocer hoy, desde luego los medios de comunicación consignan el hecho de que hubo paro de labores con empleados del poder judicial, y piden freno a la desaparición de 13 fideicomisos, cerca de 200 empleados hicieron paro de labores afuera del edificio de San Lázaro, no, pues esta es la Suprema Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cerca de 200 empleados del poder judicial, son poquitos, hicieron paro de labores afuera del edificio de San Lázaro, lugar donde laboran, exigen freno a la iniciativa de que se pretenden desaparecer 13 fideicomisos, se unen a la protesta en Morelos, Cuernavaca, Morelos, trabajadores de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Morelos, se sumaron a la protesta nacional contra pretensión presidencial, es que no es presidencial, hombre, es del poder legislativo, anular los fideicomisos creados para este órgano, María Leticia Nita Ortega, secretaria general de la sección sindical en el estado, exigió respeto a los derechos laborales, se pronunció en contra de la intención de la Cámara de Diputados para eliminar algunos fideicomisos porque dijo resultarían afectados sus condiciones laborales, pedimos a la Cámara de Diputados considerar nuestras demandas porque quieren eliminar fideicomisos para salud, gastos médicos, mayores y jubilaciones, entre otras cosas, la manifestación se realizó de manera pacífica en las puertas de la ciudad de la ciudad del Poder Judicial en Morelos, los trabajadores gritaron consignas como todos somos Poder Judicial Federal y respeto a la división de poderes, nunca como hoy ha habido ese respeto que ellos piden a la división de poderes, de veras, nunca como hoy, el Poder Judicial de la Federación, trabajadores se van a paro hoy lunes 16 de octubre y colocan mantas frente a la Suprema Corte. Pues ahí el quien tendría que arreglar con ellos es la Suprema Corte, no el Poder Legislativo. Es, entiendo, una manera de presionar a los diputados para que no les quiten 13 fideicomisos y pues se queden sin algunos privilegios. Esta protesta, esto en protesta por la aprobación de comisiones de la Cámara de Diputados, lo que hicieron hoy, que extingue 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, cuyos recursos ascienden a cerca de 15 mil 434 millones de pesos. Así lo anunció el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, en un oficio dirigido a la ministra Norma Piña el 15 de octubre. La Suprema Corte de Justicia, pues, los trabajadores del Poder Judicial colocaron mantas. Es una medida de presión, desde luego. ¿Es real esto? No, la verdad es que no se les está causando ningún problema. Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación, en Cuernavaca, protestan por la extensión de 13 de los 14 fideicomisos, porque avanzan, procesos que avanzan en la Cámara de Diputados. Afectan pensiones, gastos médicos y prestaciones de base laboral, aseguran. Nada más falso que todo esto. Pero bueno, pues, están en su derecho también de protestar. El problema para ellos es, y la la gente, la sociedad, los apoya, porque los trabajadores del Poder Judicial no es sino otro brazo, otro brazo más del Poder Judicial de la Federación. En este caso, de los ministros, que va a hacer movilizaciones durante el paro nacional, pues, adelante. Solamente que tienen que hacer con respeto. Se ha dado a conocer, mire, estos hasta les tienen que decir lo que tienen que gritar. Ni siquiera se, bueno, pues, ni siquiera tienen una formación sindical. Es un sindicato que, pues, esto que aparece aquí, aquí ve este moño rosa. Estos son los mismos que andaban en la, que son la marea, la marea rosa de el PRIAN. Son los mismos y es lo mismo. Aparte, debo decirle, pues, no es el presidente, es la Cámara de Diputados. La que, y fue Ignacio Mier Velasco el que metió la, el que puso la, en este caso, la iniciativa de ley, la interpuso Ignacio Mier Velasco. Algunos diputados, como el caso que usted ve aquí en pantalla, es el diputado Miguel Prado, que señala cómo es posible esto, o sea, qué es lo que le van a quitar, nada que afecte a los trabajadores. Así lo dijo en una entrevista. En la ciudadanía que nos va a ver y nos va a escuchar. Estamos yéndonos a temas como la renta de sus casas, o sea, les rentamos casas por cincuenta y seis millones de pesos anuales, a los jueces, ministros, magistrados, o sea, a eso nos estamos yendo, no estamos yéndonos a los temas estructurales de funcionamiento del poder judicial, eso es irreal, eso es mentira, eso es la infodemia que están tratando de utilizar estos personajes para poder defenderse y decir, no es cierto lo que están diciendo, mentira, o sea, aquí lo estamos tratando de aclarar y dejarlo muy puntual en esta entrevista que estamos teniendo mi compañero Hamlet. Porque también están diciendo que se está afectando a los trabajadores, pero pues no, no afecta a los derechos adquiridos de los trabajadores. Esas rentas son para los mandos superiores, son los jueces, magistrados y ministros. Obviamente, pues están en las mejores colonias del país, ¿no? Si es aquí en la Ciudad de México, pues van a ser casas en San Ángel, en Polanco, en Las Lomas, si es en mi estado, en Jalisco, van a ser en Andares, en Puerta de Hierro, la zona de Guadalajara. Allá en Tuxtla no sé cuál sea la colonia más, más este, fifí, pero ahí va a ser, ahí va a ser. Pero mira, eso es para que renten las casas que no son suyas. Ok. Además, tienen un fideicomiso por 76 millones de pesos para mejorar las casas que sí son de los jueces y magistrados. No, no son las casas del Poder Judicial, ¿eh? Son las casas habitación de los jueces y magistrados. Para darles mantenimiento y rehabilitación de sus casas. Exacto. Que es el que es muy polémico, que le llaman el 80 693, ¿no? Ya por todos lados escuché ese número y dije, ¿de qué? Se dice, sí, porque es para mantenimiento de sus casas, pues que ya son, que es de ellos, que ni siquiera, como dicen, es de... Sí, por eso es muy importante. El informe de la Auditoría Superior de la Federación, sí nos alerta y nos pone el dedo en la llaga de muchas acciones y partidas en las cuales el Poder Judicial sí se está excediendo, o sea, por eso nosotros nos notimos a revisar y la verdad es que yo tengo que reconocer que mi compañero Hamlet ha hecho un trabajo extraordinario y minucioso porque ha podido detectar cosas que de manera muy, muy, este, nosotros no lo, no lo teníamos muy presente. Claro. Pero hoy por hoy en esta discusión tenemos que decírselo y informárselo al pueblo de México, que es al final de cuentas al que nosotros nos debemos, porque son los que nos, en los que votan por nosotros, en los estados, en los pueblos, en los municipios. El programa Corte, el Poder Judicial, ha venido ahorrando de manera injustificada y por eso nosotros decimos, hay que transparentar los recursos de la Corte y por eso también, a ver, no podemos permitir que la Corte tenga gastos excesivos, porque aquí estamos hablando de gastos onerosos, gastos excesivos, que por algo el pueblo de México votó por una transformación y continúa el pueblo de México dándole ese voto a la continuidad, a la transformación. La confianza. Hablando de un ejemplo, a ver Hamlet, como no me vas a dejar mentir, en apoyo de traslados, por decir un ejemplo, en aviones, en los que se trasladan los ministros, los magistrados y de la Corte, estamos hablando de casi mil millones de pesos. ¿Al año? Al año, anuales, lo que se gastan los ministros de la Corte, los jueces, los magistrados. Nosotros como diputados no tenemos ni siquiera ese pago. Entonces, que somos electos por el pueblo, que somos reconocidos por la ciudadanía y que ellos votan por nosotros. Y ellos, que nada más están desde sus oficinas, pues tienen gastos excesivos. Otro, por ponerte otro ejemplo, en vestuario. Se le paga vestuario a los ministros de la Corte. ¿Pero cómo vestuario de qué? O sea, su ropa, su trajecito, su pongo. Pues eso es lo que nosotros, pues eso es lo que nosotros queremos, casi doscientos cincuenta millones de pesos. ¿En vestuario? En vestuario. A ver, el pueblo de México, ¿a quién del pueblo de México a nuestra gente, que a veces no tienen ni lo más esencial para poder desarrollarse y desenvolverse como familia? Decirle esto al pueblo de México, que en lo que se está gastando el dinero el Poder Judicial o la Suprema Corte, pues yo creo que sí es de tomarse en consideración y de discutirlo. Ni siquiera, ni siquiera es esa rajatabla. Lo estamos discutiendo, lo vamos a someter a una discusión y a una votación. ¿Cómo tú lo ves, compañero? Pues sí, hay muchas injusticias practicadas desde el Poder Judicial, que debería ser, pues un poder equilibrado, un poder prudente, un poder que viera por el bienestar del pueblo, pero no es así. Vamos a darle dimensión a esto. Mira, en el proyecto de presupuesto para el 24, que vamos a votar dentro de menos de, bueno, un poquito más de un mes, antes del 15 de noviembre. Vienen, por ejemplo, partidas, tres mil millones de pesos, tres mil, para construir un hospital regional en Acapulco, que le dé servicio a todo el estado de Guerrero. Fíjate, puedes atender una ciudad de más de un millón de personas y beneficiar a un estado entero con tres mil millones de pesos. Vienen dos mil millones para un hospital en Ciudad Juárez, Chihuahua. El año pasado aprobamos en el presupuesto, por ejemplo, muchos recursos para el agua. Mi estado, Jalisco, cuatro mil setecientos cuarenta millones para construir la pereza. Bueno, es que si hacemos un comparativo, la verdad se ha dicho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pasa la prueba porque no es una cuestión. A ver, ya son constructores, ¿desde cuándo construyen este tipo de, pues sí, clínicas especiales para ellos? O sea, no, no puede ser. O sea, esto simplemente está desfasado. Y Norma Piña, por más que grite, berree, que pueda mover a todo el, lo que es esta, la marea rosa que son empleados del Poder Judicial, pues no hay un fundamento que diga, es que sí puede, debe ser así. O sea, que ya también construye sus clínicas, la vestimenta, sus casas, reparaciones. No, bueno, son tantos rubros y están observados por la Auditoría Superior de la Federación. Por eso los diputados tuvieron que intervenir, porque hay una observación constante de la Auditoría Superior de la Federación sobre los llamados fideicomisos que todavía y aparte, apenas son los fideicomisos, pero falta el presupuesto de egresos, es decir, están generando ruido en lo que son los fideicomisos para que no les rebajen el presupuesto, y esa es otra barbaridad. 84 mil millones de pesos se los van a dar, yo digo que no, creo que también habrá un recorte sustancial en esos 84 mil millones de pesos, por una sencilla razón, ¿para qué quieren tantos recursos? Aparte, con todo lo que son, se les llama su ejercicios, lo que ahorran, ¿por qué se queda ahí? ¿y por qué se ha quedado en estos fideicomisos? Bueno, porque se ganan sus miles, mil quinientos millones de pesos, miles de millones, solamente en intereses por tener esas cuentas en bancos. ¿No le parece una exageración? Claro, y lo hemos, y lo he tratado y he estado puntual en este tema y no lo voy a soltar, porque es algo que tiene que conocer usted, es demasiado dinero, es demasiado, demasiados privilegios, son ofensivos al pueblo de México, con todo y que este grupo de sindicalistas, o de sindicato blanco de la Suprema Corte, haga movilizaciones, al fin y al cabo, ellos tendrán que ser, arreglarse con la Suprema Corte, no con el Poder Legislativo, no es un sindicato del Poder Legislativo, sino de la Suprema Corte. Son gritos y sombrerazos, ya ven que se viene el recorte y bueno, van a hacer hasta lo imposible por tratar de detenerlo. No se puede defender lo indefendible, la verdad.